Ya estamos aquí, de noche, sí, de noche, mientras yo esperaba con la carita tatuada que llegaras con rosas, mil rosas para mí, y vamos a los mejores memes del día, no me acuerdo qué, 189 creo, de los mejores memes, a mí nadie me deja en visto, ¿eh? me entendiste, me entendiste animal, diablo señorita, cuando vivamos juntos y peleemos bebé, qué bueno que soy albañil, y dale con eso, ¿traigo los ojos rojos? Simón, tráetelo, por favor, no os droguéis chicos, tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? le puse esta imagen a mi cartera para que la escuche cada que quiera gastar algo que no necesito, ¿te parece que somos ricos? ¿qué? ¿te parece que somos ricos? el carro del profe de educación física, que bonito, callecito, me mi dinero, ay papá, ya llegaron mis cobracá, ay no, que elegancia la de Francia, cuando suben una foto con la puerta y las ventanas distorsionadas por el cuerazo, qué segura, el compa que estudia nutrición, mi sobrinito viendo cómo su fiesta de 3 años se convirtió en una mega peda fuera de control, la guguutata, ¿cuál es la siguiente fase? robar autos, nadar con vagabundos, me cae una gotita de aceite mientras cocino yo, ahhh, Karen, estas tortas están más preparadas que alguien con doctorado, hola, bestia, eso te da un ataque en instantes, ¡eso es verdad! el profe, tienen hasta el 12 para entregar la tarea, yo leyendo el mensaje el 18, ¡ya valió madre! cuando observas al peluquero arruinar tu cabello lentamente, pero silenciosamente aceptas tu destino santa madre de cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino ¿y cómo te fue con el nutricionista, el nutru, nutricionista? pues, exceso en calorías, grasas saturadas y sodio, salgo a loxo, inmediatamente yo, ¡el cubrebocas! sac de blu, un día eres joven y al otro, ¡oh, rayos! ¡NO, CIELOS! ¡NO! el tonjon, el tonayon ¿coincidencia? ¡NO LO CREO! así te quería agarrar, puerco pierde peso si, 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 llevar life ok, vamos con los saludos pertinentes al día de hoy quiero mandar un saludito a Greninja64x, un saludito, bro otro saludito para Juan Navarro, el Skler otro saludito para Vladimir Ivanov un saludito también para Mike Guasón otro saludo para Jab otro para TheMigX30 un saludo y también otro saludito al último pero no menos importante a Máximo Dave un saludito y muchas gracias por estar aquí siempre así que, pues bueno, también te recomiendo que me sigan en mis otras redes sociales síganme en los links en la descripción y pues bueno, nos vemos en la próxima y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video te recomiendo que veas uno de estos tres videos y también te suscribas, me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs y pues bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima y pues bueno, espero que les haya gustado el video y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós